Continuamos en Televida con más testimonios y en este caso nos vamos a referir a un testimonio relacionado con Tomy. Estamos con Emanuel Fucalaccio. ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas, Klaus. Y una persona que ha pasado por este instituto y bueno, con una artrosis, ¿no? Artrosis de rodilla, Artemis y bueno, estaba con un cuadro de mucho dolor y ante la opción de empezar a probar con corticoides directamente decidió, porque ya veía el programa, empezar a probar con esta terapia. Bueno, vamos a escucharla entonces, Artemis. Mi nombre es Artemis Jaques y llegué a Rivéato con un grave dolor en la rodilla izquierda. Fui a un traumatólogo porque desde abril hasta junio no paraba del dolor que tenía, no podía dormir, me arrastraba por adentro de mi casa tomándome de las cosas para poder hacer algo. El miedo y el dolor me paralizó mi vida, tanto celular, espiritual, social, real, no tenía más vida. Entonces fui al traumatólogo y él me hace hacer una ecografía, una radiografía y en ella se diagnosticó que tenía esclerosis y también gonoptrosis. El paso que tenía que dar era ahora, la receta era betametasona, inyectable. Pero yo ya sabía de todo. Por la, por Televida y también por Magazine que por la mañana temprano siempre los venía. Yo decía ¿Y este tratamiento qué será? Es un tratamiento alternativo. Entonces le expliqué, él me dijo antes de tomarme, digo, inyectarme, betametasona, voy a tratar de ir al topo. Y él me dijo sí, yo tengo pacientes que van a ir, pero también vuelven. Así que si querés ir, anda, si te hace bien anda y si no te resulta, volvé. Bueno, así que esa misma tarde me conecto con Tom, le pido un turno y el 8 de julio comencé a venir a Tom. Hasta ahí. Luego empecé las sesiones y ya el sábado, que fue el lunes, miércoles y viernes, las primeras sesiones, ya me sentí mucho mejor. Empecé a dormir, que era una de las cosas que no podía hacer, dormir. Y empezó a aflojar la pierna, me empecé a caminar, a andar. Ahora hago todas las cosas de mi casa. He retomado mi vida, por decirlo así, nuevamente como antes. No me siento paralizada del temor de quebrarme o de caerme. Agradecida a Dios en primer lugar, por haberme puesto en mi camino de vida a Tom. Es un tratamiento alternativo, que muchos le tienen miedo a los tratamientos alternativos. Porque a veces, como se necesita tiempo, constancia, no lo emprenden. Pero yo estoy sumamente agradecida a todo. A todo el cuerpo médico, son maravillosos los jóvenes. Eso que son jóvenes, a veces uno dice, no, ¿cómo van a tratar a los viejos? No, aquí realmente hay un grupo maravilloso de gente. Bueno, sin duda que le ha dado mucho resultado. Ella fue de alguna manera a probar, como en muchos casos. Exactamente. Un paciente que no es paciente, pero que potencialmente puede llegar a necesitar esto. Y lo interesante es justamente que lo agarra en una etapa temprana. Porque si bien había un cuadro de dolor, había un proceso de deterioro y demás, empezamos a trabajar con lo menos invasivo que hay y empezar a tratar de estimular esa articulación para que se desinflame y vaya avanzando y estabilizando los mismos procesos. Atacándolo tempranamente, como decías, bueno, el resultado es prácticamente garantizado, ¿no? Es distinto cuando ya llegan a una estancia prácticamente al borde de la cirugía. Exactamente. Siempre esos cuadros son mucho más complicados y también tenemos que esperar más. Pero fíjate que el cuadro de Artemis hace a la semana tres sesiones y ya empezaba a observar cambios. Bien, perfecto. Ella, como todos, hicieron el tratamiento que es recostarse en esta camilla y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a focalizar las zonas de mayor dolor y le empezamos a enviar las señales a esas articulaciones para que entiendan que se tienen que desinflamar, que se tienen que fortalecer. ¿Y ella lo hacía dos veces por semana? Exactamente. Bien, perfecto. ¿Qué es lo adecuado, no? Normalmente la cantidad de sesiones. Es el protocolo del primer mes, ese es el básico, solo que la gran diferencia es que normalmente esperamos observar algún leve cambio hacia la segunda semana y ella en la primera semana ya empezó a ver. Bien, bueno, la efectividad está a la vista en este caso y tantos otros que hemos traído aquí al programa. Vamos a decir direcciones y teléfonos. Bueno, en Rosario estamos en Santiago 1579, nuestro teléfono es 426-0567 y en Villa Gobernador Galvez, en Mitre 1582 y el teléfono es 317-2233. Bueno, Manuel, muchas gracias. Un gusto, Claudio. Chau, bien.